¿Qué le parece también el pésimo manejo que ha hecho este gobierno de la Ciudad de México, donde ya me antecedió aquí el compañero diputado que me ganó aquí un poquito el tema de la tragedia que vimos del metro de la Ciudad de México? Y pues obviamente los compañeros diputados del PT y de Morena y del Verde, pues como obedecen, pues es difícil para ellos. Entonces, pues yo le solicito que usted también nos ayude. Se real, pero no de los dientes para afuera. Señora presidenta, no hay tiempo para esta intervención. Sí, está establecido el tiempo, diputada, tres minutos. No, señora presidenta, no han corrido el reloj. Así viene en el orden del día. No han corrido el reloj y no se le corrió el reloj a nadie. Pero mire, yo voy a concluir, porque creo que es innecesario. Usted dejó que una compañía de partido de usted hiciera ejercicio de su derecho a la palabra en 1.30 y solo a mí me ha limitado en el mismo. Pero voy a terminar porque este pretende ser un discurso de inclusión. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda su amigo Robert. Tómala, le dan tremenda paliza a Panista, la que se parece a Lili Tellez, pero a la Cámara de Diputados y a la presidenta, que también es una panista, por querer silenciar a una diputada del PT. Como fue una comparecencia del titular de la Sedatu, pues ya saben que los panistas, lo único que les gusta, pues es utilizar las tragedias y estar golpeteando y golpeteando y golpeteando. Lo vimos ayer en el video que subí de Xochitl Galvez, que nada tenía que hacer ahí, pero se fue a meter a criticar y la dejaron completamente humillada. Pues en esta ocasión pasó absolutamente lo mismo, esta vez golpetearon con lo de la tragedia del metro y la presidenta panista dejó que hablara todo el tiempo que quisiera su compañera del mismo partido, pero cuando pasó la del PT a dar datos duros y a dejarlas completamente calladas, pues ahí no les pareció y se armó tremendo encontronazo. Vamos a ver este video. Buenas tardes, secretario. Usted hizo una mención donde dice que las obras tienen que hacerse en base a una planeación, que es fundamental la planeación. Entonces, pues me llama la atención porque este gobierno si algo se ha caracterizado es por la falta de planeación. Y, por ejemplo, pues simplemente ahí están las obras magnas, donde tenemos un aeropuerto que todavía no sigue costando, donde tenemos una refinería de dos bocas, donde hasta ahorita pues no tienen, tengo entendido el impacto ambiental, los permisos del impacto ambiental y pues tan no cumplen que sigue inundado. Vemos qué le parece también el pésimo manejo que ha hecho este gobierno de la Ciudad de México, donde ya me antecedió aquí el compañero diputado que me ganó aquí un poquito el tema de la tragedia que vimos del metro de la Ciudad de México. El metro de la línea, la línea 12 del metro donde desgraciadamente hubo pérdidas de vidas, donde no se le está dando cero mantenimiento, donde se ha tolerado una corrupción, una corrupción brutal y hasta ahorita, hasta la fecha no hay detenidos. Yo quisiera que me diera una respuesta seria de su parte, por favor, secretario. También hizo mención que se tiene, pues vemos desde el año pasado que tuvimos la oportunidad de iniciar esta legislatura, una reducción en los presupuestos en todas las secretarías. La secretaría a su mando no es la excepción, se está viendo diezmado brutalmente y pues obviamente esto implica que los estados y muchísimos municipios se estén viendo afectados por la falta de vivienda y obras de mejoramiento urbano, que sé que es parte de su especialidad. ¿Qué le parece? Que desgraciadamente le estén quitando presupuesto a estas secretarías, por ende la suya, y se estén viendo afectadas miles de personas en el tema de la vivienda y de su mejoramiento urbano, porque coincido que hay que darles condiciones idóneas para que puedan estar y vivir las familias. Pero no veo a nadie de ningún secretario quejarse y lo único que nos dicen es ayúdenos ustedes, diputados. Yo quisiera que usted también se manifestara y dijera que necesita los 70 millones de pesos para el Registro Nacional Agrario, porque en la Comisión de Vivienda había un drama tremendo, porque no se tienen los recursos para poderle dar a cinco millones de personas con sus expedientes y darle la certeza jurídica de sus tierras por falta de recurso. Y no vimos que se esté peleando por ese recurso ni de su parte, y pues obviamente los compañeros diputados del PT y de Morena y del Verde, pues como obedecen… Veo esta comparecencia como presidenta de la Comisión de Vivienda con ánimo, aunque también con un poco de decepción, pero con la lógica de que tomo de quienes han hecho el uso de la palabra las mejores frases. Y es esto el hecho que dicen que quieren colaborar en el avance de la Sedatu y yo creo, señor secretario, que hay que tomarles la palabra. Sin embargo, tengo que reconocer que escuchamos discursos profundamente plagados de desconocimiento, de datos sueltos, que reclamaban simplezas como la falta de gráficas, cuando por cierto en una visita anterior a la Comisión de Vivienda se le reclamaba que tenía demasiadas gráficas, de frases hechas, de quejas sobre el Tren Maya que pone un énfasis en el desarrollo en el sur sureste de este país, que por cierto quienes han hecho estas quejas no los oí quejarse cuando se hizo una inversión extraordinaria en el tren interurbano México-Toluca o en el tren rápido Querétaro-Ciudad de México, donde en uno de ellos creo que solamente hubo ni el 10 por ciento del avance de la obra o en el tren transpeninsular. Pareciera que estamos peleando con el desarrollo del sur sureste de este país, que tiene una gran necesidad de justicia social. Yo soy de Chihuahua y me queda claro que el presupuesto hoy tiene que poner en el mismo nivel a todo este país, que pareciera un país de contrastes y donde tenemos que traer a la justicia social a todos los mexicanos y es por eso necesaria la inversión en el sur sureste. Quien lo niegue es que no conoce esta nación. También hemos escuchado discursos basados en la supuesta exclusión cuando ya se han dado acá los datos, no solamente de la inclusión de los grupos marginados, de las mujeres, sobre todo en el tema del desarrollo de la vivienda, de los grupos indígenas. Entonces, pareciera que hemos escuchado solamente reclamos selectivos, vamos a decir, de datos sueltos que, por ejemplo, reclaman la inversión de obras metropolitanas, cuando usted mismo lo ha dicho, de dos mil y tres mil millones de pesos, pasamos a 13 mil millones de pesos, donde se reclama la desaparición del Fonden cuando hoy los recursos que se dan a las zonas siniestradas son mucho mayor, donde se reclama la producción de vivienda social, donde hay un aumento en el programa de vivienda social en el presupuesto del cinco por ciento. Sin embargo, señor secretario, creo, y esto debo de coincidir, que nos quedan pendientes. Pero, y acá hago una reflexión de que probablemente hemos tenido una confusión cuando se hacen reclamos presupuestales, porque esa es nuestra responsabilidad como legisladores. Sin embargo, en efecto, quedan estos pendientes. Necesitamos fortalecer al registro agrario nacional, esa es una convicción personal y creo, profesor Plutarco, que nos acompaña, ha sido en esa lógica, en ese convencimiento personal que acá han querido utilizar al RAN para hacer un golpeteo a la secretaría. Estamos convencidos que se debe fortalecer al registro agrario nacional porque sabemos las condiciones en las que se entregó el registro a esta administración y estamos convencidos que se tiene que regularizar, porque el cincuenta por ciento del territorio de este país es agrario y tenemos que traer justicia a los ejidatarios y a los comuneros de este país. Señor secretario, sepa que desde la Comisión de Vivienda, en el ejercicio pleno de nuestra capacidad como legisladores, hemos hecho gestiones para ampliar presupuesto al RAN, al Insus y para generar par y pasos en colaboración con estados para la creación de vivienda social en el convencimiento de que el presupuesto, a pesar de que hay un aumento del 22 por ciento al ramo, no será suficiente porque las necesidades son infinitas y el presupuesto siempre es determinado, pero nosotros haremos nuestra responsabilidad como legisladores que es impactar el presupuesto, no lo llenaremos a usted de reclamos. También en el tema de vivienda abandonada, y con esto concluyo, señora presidenta, decir que hay seis punto un millones de vivienda no habitado o abandonada. Esta secretaría ha iniciado ya un proceso de recuperación, pero hay otras cosas, señor secretario, que están pendientes en esta Cámara de Diputados, los juicios hipotecarios, no tenemos, estamos haciendo una legislación al respecto, tenga la certeza de que vamos a seguir adelante para que ustedes desde el Ejecutivo puedan hacer la recuperación de viviendas, pero también hay que señalar que aquellos que vienen acá a pedir vivienda nueva no saben que el 90 por ciento de esta vivienda es desarrollada por desarrolladores privados que timaron a los mexicanos y que están ahí, muchas de ellas en zonas que no son propias para el desarrollo de vivienda y que hoy día ese problema lo tenemos que resolver nosotros. En efecto, mirar al pasado no es gobernar, pero mirar al pasado sí evita que cometamos los errores donde la vivienda era una mercancía y eso, insisto, no lo vamos a permitir. Entre los pendientes entonces queda, como usted dijo, hacer un inventario de vivienda para llevar una recuperación de vivienda abandonada, adecuada y no alimentar el gran negocio que era la vivienda y con eso cuente con la Comisión de Vivienda como un aliado. Tomamos la palabra a quienes han dicho aquí que construyamos juntos con una voluntad política. Yo creo que eso debe de ser real, pero no de los dientes para afuera. Señora presidenta, no hay tiempo para esta intervención. Sí, está establecido el tiempo, diputada, tres minutos. No, señora presidenta, no han corrido el reloj. Así viene en el orden del día. No han corrido el reloj y no se le corrió el reloj a nadie. Pero mire, yo voy a concluir porque creo que es innecesario. Gracias. Usted dejó que una compañía de partido de usted hiciera ejercicio de su derecho a la palabra en 1.30 y sólo a mí me ha limitado en el mismo. Pero voy a terminar porque este pretende ser un discurso de inclusión. Entonces, les tomamos la palabra, incluida usted, señora presidenta, señor secretario, no me queda más que felicitarlo y decir que todas las veces que la Comisión de Vivienda ha solicitado una audiencia no solamente con usted, sino también con los funcionarios del ramo 15, hemos sido atendidos. La apertura está y cuente con nosotros para salir adelante no solamente en los temas de desarrollo y vano en los temas de vivienda, sino también en los temas agrarios. Tenemos un compromiso con el RAN y lo vamos a cumplir. Muchísimas gracias. Pues bueno amigos, hasta aquí termina el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya vieron la tremenda paliza que les puso esta diputada Lili Aguilar del PT a la presidenta por andar de facciosa y tendenciosa y a la diputada del PAN, la que les digo que es parecida a Lili Telles porque le gusta hacer circo, gritar y no propone nada, simplemente se dedica a denostar y a gritar. Pues bueno amigos, recuerden dejar su like que eso ayuda a que lo vean más personas, compartirlo, suscribirse es gratis y nos vemos hasta la próxima.